Hola, mi nombre es José Pagán, bienvenidos al canal, al diario Outdoor, donde verás cacería, camping, fishing y senderismo. En este hermoso día nos vamos a dedicar a hacer senderismo y cacería. Nada, estamos en el monte de Portland CT, estamos haciendo senderismo por el momento, tratando de localizar algunas ardillas, ya que son difíciles, metido en el monte, algunos conejos también. Y nada, no ando solo, ando acompañado. Aquí está mi hermosa German Shepherd de nueve meses llamada Akira. Venga. Tiene nueve meses de edad, como dije, es una German Shepherd. Y nada, estará acompañándome en el día de hoy. Se ha pasado corriendo, como si estuviese en su casa, como si conociera el monte. Así que nada, verán más de ella durante el video y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo ya 3 minutos Bueno señoras y señores, llevamos 7 minutos, 6 minutos Con lombrices, cogido uno por uno, uno por uno Así que se puede decir que me curé Yo sé que no es algo guau, pero con esto lo puedo coger para poder pescar baje Así que seguimos Bueno señoras y señores, después de estar en el monte metido, haber caído los Chinas Ahora estamos en Windsor, pero esta vez con mi familia Con mi familia A la bella Akira la dejé, descansando Y nada, con los mismos Chinas Vamos a ver si podemos lograr coger algún catfish Aquí está señoras y señores Actualización Ya están las dos cañas en el agua Vamos a ver si Si cogemos Aquí tenemos un gran pergato Estamos bien abrigadito porque está en 60 Eso es lo que hace frío Y vamos a ver Chau 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 escucha que el botón de la giza de traguagua bueno sobró un pececito como pueden ver lo vamos a liberar para que ustedes vean que no las cosas se hacen siempre con propósito ahí está bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado la aventura terminó ahora mismito a las 10 de la noche nada si no estás suscrito suscríbete si ya estás suscrito por favor te pido que compartas este video le des like ahí están mis hijos y nada sería hasta el próximo video y recuerda que buenos días buenas tardes buenas noches y Dios les bendiga bien Gracias por ver el video.